Infórmate aquí con Dexter Santiago. La comunicadora Ibel Caulerio se declaró este miércoles una mujer dichosa, más completa y muy feliz tras el nacimiento de su segunda bebé, Alana. Mi Alana llegó al mundo y celebramos su llegada, dando gracias a Dios cada momento por una niña hermosa y en perfecta salud. Gracias a todos por sus buenos deseos para nuestra familia. Compartió ella en Instagram junto a una imagen en la que ocultó el rostro de la niña. La presentadora de Aquí se habla Español Antena Latina, se convirtió en madre por segunda vez, ya que en 2014 alumbró a su pequeña aura, de tres años, fruto de su relación anterior con Luis Gabriel Viloría Soriano. Ibelca ha declarado que es la mujer más feliz del mundo, mamá 24, 7, ya conocí el amor más incondicional, amor verdadero, bendecida, gracias de ella. Diosito, Aura y su mami. El pasado año, la comunicadora dio a conocer una nueva relación amorosa con el español José Cristóbal. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.